Música Un partido complicado, el ultimo partido contra Wander no nos fue muy bien Ahora nos pilla en otro momento, una nueva final y vamos a salir con todos estos primeros 90 minutos Están en su casa, van a querer salir a ganar, es obvio Más encima que se está jugando un cup a la sudamericana Y lo mismo por nuestro lado, también queremos salir a ganar y vamos a hacer nuestro juego allá como acá ¿Sienten favoritos en la llave, Brian? Pensando que estuvieron muy cerca al título ¿Fueron el único equipo que ganaron también en la liguilla? No, favoritos yo creo que no, porque Wander es un muy buen rival, tiene muy buenos jugadores Y también estuvieron peleando el campeonato Pero no creo que favoritos, yo creo que va a ser un partido muy parejo Al igual que nosotros, creo que Wander es un equipo que también tiene jugadores jóvenes que están jugando Y eso te da como un plus de que van a correr, van a meter, tienen ganas Pero como te digo yo, hay que salir a jugar el partido, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a estar con todo allá Los últimos dos partidos van a ser muy difíciles ir a jugarlo allá y jugarlo acá Porque son una final, una final que nosotros no pudimos ganar y creo que esto te da el fútbol, te da una revancha Así que ahora nos va a dar la revancha de poder ganar esta final Wander hizo un buen torneo, quedó entre los primeros lugares, nosotros peleamos al final del campeonato hasta el último partido Y creo que mereció, mereció esta final, que nosotros dos habíamos llegado a esta instancia Así que ahora no más a ganar esto, que nosotros no merecíamos mucho más un campeonato internacional No sé si favorito, pero nosotros tenemos las ganas y necesitamos ganar esta final Porque perdimos una final que no queríamos acá en nuestra casa Y el papel se repite, se repite un partido que va a ser decisivo acá en casa Así que ojalá saliera a ganar nomás y que podamos clasificar a una Copa Internacional Tiene un resultado afuera de casa y ojalá que este fin de semana, o sea, mañana se dé Se dé el partido que se viene dando de visita, así que ahí con todas las ganas nomás de que podemos sacar el resultado adelante Sí, presión, pero creo que nos vemos un poquito mejor afuera No sé qué será, qué nos hará que juguemos un poco mejor de afuera Pero si así es mucho mejor para nosotros para poder conseguir lo que queremos En todos los partidos, todos los partidos tenían ansiedad antes de entrar al campo de juego Siempre hay una cosquillita que tiene uno, pero es lo normal nomás, es lo normal de todos los partidos La verdad es difícil porque tenemos partidos miércoles y domingo y son muy pocos los tiempos de recuperar Pero creo que los entrenamientos han sido un poquito más suaves, pero tampoco bajando la intensidad Así que hay que recuperar bien nomás, acá gracias a Dios tenemos todo para recuperar Tina, hielo, así que a seguir así nomás y ahora hay que ir con calma nomás a buscar partidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!